¡Hola a todo el mundo! Esto es Atrox19, soy Mario. Hoy voy a enseñaros cómo hacer un mordedor para perros casero. Quiero dedicar este vídeo a mi novia y a mi hija, que no se quedaría sin ellas. Bueno, como ya os he dicho antes, vamos a hacer un mordedor casero para perros. ¿Cuánto podemos tardar en hacerlo? Pues depende. Hay que dedicarle un poquito tiempo cada día y así al cabo de una semana o así lo tendremos hecho. No hace falta que dediquéis mucho tiempo al día, ¿vale? Es algo que va saliendo. Paso número 1. Dedicaremos 3-4 segundos al día, ¿vale? Para recoger el material. Lunes. Sí, material. Pelusilla del ombligo. Toda la que podáis recoger. Martes. Llego del trabajo. Y el otro día, miércoles. Miércoles. Y así hasta que tengamos una buena cantidad, ¿vale? Por ejemplo, esta. ¿Veis? Pues esto es lo que yo he ido recogiendo de toda la semana. ¿Vale? Y ahora pues nada. Lo vamos a poner dentro de un vasito. Ponemos dentro de un vasito. Le ponemos un poquito de agua. Agua de osmosis, ¿eh? No le pongáis agua normal que ya no sale. Pues nada. Ya lo tenemos. Ya está listo. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Y ahora, que ya lo tenemos, podemos coger y probarlo. ¿Y quién mejor para probarlo que mi perro Caos? ¿Te gusta tu nuevo mordedor? ¡Qué chulo! ¡Ay, qué chulo, mi chico! ¡Míralo! Con su mordedor nuevo, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo, cabrones. ¡Cuidado! ¡Hasta la vemos! Gracias por ver el video.